Amigos, pues hoy nos vamos a lanzar a la mole, la convención de cultura geek más importante del país. La mole se rifó este pasecito de prensa de los tres días. Nos vamos a ir a bloggar, a ver qué tantas cosas chulas nos encontramos. No quiero hacer mucho, entro, suscríbete, activa la campanita y vámonos a una cacería épica. ¡Ey! Es más, hasta mis prints por acá nos encontramos el famoso Spider-Man negro. Y ahora aquí la cosa es que me siguen gustando cosas, entonces, bueno, ni modo, uno viene a la mole a gastar. Y es que cuando se llega a la zona de Lego Marvel, pues a uno se le antojan cosillas. Claro que ya es. Hay muchos personajes muy buenos. Miren, las versiones antiguas de Wolverine, ahorita pues ya está la de la CMF, que considero la mejor. Pero estas no están para nada mal, muchos caps, mucho todo. Y miren, este ya lo tengo en la colección, es el Batman de Dimensions. Vean nomás, o sea, la espada, los colores, todo en esta figura también está preciosísimo. Oigan, y hablando de Dimensions, acabo de encontrar una figura que lleva buscando muchísimos, muchísimos meses. Ethan Hunt de Misión Imposible. Tan, 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 tan. Ni tan imposible conseguirlo porque ya lo encontré en la mole. Y así se ve un bello botín de minifiguras. ¡Qué elegancia la de Francia! Ahora, obviamente no crean que todo lo que hay son minifiguras, también tenemos muchos, muchos sets. O sea, de entrada ya llegar y ver esta estrella de la muerte es otra onda, que es un Big Panteor y que Ghostbusters. Bueno, esas son unas Barbies, que architecture. Y muchísimos, muchísimos sets de verdad, vean nomás. Afortunadamente hoy nada más traigo mi mochilita y aquí tengo que ir a otro lado, así es que no tengo opción de comprar sets y de gastar dinero en ello. Pero siempre es rico echar un taco de ojo. Estuvo cerca. Miren nada más, también salió de Playmobil. Y debo decir que eso sí, su colección de Naruto, esta está muy chula. Yo tengo algunas de estas figurillas. Estas les quedan muy, muy bien. ¿Dónde está tu honor, basura? ¿Eres una completa vergüenza? No te mereces el respeto. Ahora, en la mola de más de juguetes también podemos encontrar un lado artístico. Y es que la parte del dibujo, la escritura y todo, también juegan un papel importante en la cultura geek. Aquí tenemos desde artistas independientes hasta artistas muy, pero que muy chonchos e internacionales. Miren, un poco en el lado indie, esto es de lo mejor que he visto. Obviamente me voy a llevar esta Tortuga Ninja Rafa, siendo Rafa. Yo me llamo Rafa, eso se tiene que venir conmigo y quedar en la mochila. Pero miren, Super Nacho Libre, este de Barbie también. Me encantó todo el arte, está bien chulo, super pop. Aquí también tenemos de Star Wars. Oigan, están muy bellos, muchas, muchas cosas. La neta es que este lado indie de la mole me encanta. Se sabía, se sabía. Me tenía que llevar el de Rafa como Tortuga Ninja y también aproveché para llevarme uno de Boba Fett, que también está muy, muy chulo, así tipo Kenner. Qué bonitos son los pines, ¿no? Es bellísimo. Ahora, ya en cuanto a los artistas internacionales, pues tenemos a Yoshiko Wanatabe, que básicamente, pues, es la dibujante de Astro Boy. Por aquí también Jeremy Clark, que estuvo en las Tortugas Ninja. Particularmente, lo más importante sería de las Ronin, pero traen un chorro, un chorro de cosas. De verdad, dibujantes, pues, tanto de terror, de Marvel, de cómics. Ahí está José Luis Durán, que ya saben que ya es un clásico aquí en la mole. El primer dibujante de Spider-Man en México. Entonces, tenemos un chorro, chorro de artistas. Ahora, aquí atrás de mí, me voy a girar para que lo puedan ver. Está el director de la serie de X-Men de los noventas, también director de Spider-Man con Estrella de Fuego y el Hombre de Hielo. Estoy pensando, seriamente, en ir a conseguir un juguetito, un Wolverine particularmente, para que me lo firme. ¿Qué opina? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Igual, y si vamos a ver si encontramos un Wolverine fino, así de los noventas, para que nos lo firme. Otra parte fundamental de la mole y sus invitados son los creadores de contenido. Y aquí tenemos el Mediali. En este caso, me atrevería a decir que el estelar es Javier Ibarreche. Y vaya que tiene fila. O sea, está muy chido. Pues, si tú eres fan de algún creador de contenido, siempre checa los flyers. Porque, neta, siempre vas a encontrar a alguien que probablemente sigues en internet. Y, pues sí, no pasa de que estés aquí un ratillo en la fila y disfrutes con tus creadores favoritos. Miren, aquí con los Quepex traemos playera, sorpresa, compra, si puede salir cualquiera de estas cuatro. Tenemos también varios manguillas. Fino, fino. A ver, tienen una dinámica donde compras un boletito y puede salir algo aleatorio, playera, manga, figura. Vamos a poner a prueba nuestra suerte. Mi suerte suele ser muy, muy mala, pero a ver qué sale. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. A ver, veamos. Entonces, ¿vienes? ¿Mestas la manilla aquí? ¡Vámonos! Ay, si sale un manga pedorro, lloro. ¡Playera! ¿Nada mal? La primera playera del día. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué sale? ¿Qué sale? O sea, esto es doble premio sorpresa. O sea, ya saqué papelito y ahora la playera también va a ser sorpresa. Puede ser una de cinco, no sé cuál va a salir. Es esa. A ver, a ver. Venga, venga. Es la primera playera del día, chicos. ¿Qué será? No, voy a llorar. No, me tocó Saitama, pero... ¡Ah, no! Es cierto. Ya soy un gemelo, ¿qué? Los trillizos. Vino. Y también para los fanáticos del doblaje, hay muchos, muchos actores de doblaje. También el elenco de Mario Bros. la película, Mario, Bowser, Luigi, Peach y DK. Que dicho sea de paso, Bowser es uno de mis mains en el Smash Bros. De verdad, muchos, muchos actores de voz. Por si tú quieres, a lo mejor eres fan de Dragon Ball, puedes venir y coleccionar las firmas de los actores de Dragon Ball. O tal vez de los caballeros del Zodiaco, no lo sé. Y volviendo a los juguetes, me acabo de encontrar algo bastante interesante. Son art toys, o sea, fusionan el arte con los juguetes. No es algo que colecciono, pero vean estas chuladas. Vean nada más qué cosas. Aquí el que más me llamó la atención es este de Cuphead. Ay, y la tortuga ninja. A ver, ahora estoy pensando, recuerden que tenemos todavía que regresar por la firma del director de X-Men. No sé si quiero un Marvel Legends, o quiero un Funko, porque no tengo ningún Funko firmado. Tal vez sería bello tener el primero. No lo sé, es como un artículo, digamos es el coleccionable de entrada. Podría ser, ¿no? O sea, ¿qué piensan ustedes? Vamos a ver qué nos encontramos. ¿Por qué? Pues obviamente también juega un poco el precio, ¿verdad? El Marvel Legends me va a costar el doble que el Funko. No es como que esté así, súper adinerado. Entonces, podría ser. Si encontramos un bello Funko de Wolverine 97, podría ser la opción al Legends. Si no, pues ya, ni modo. Uno viene aquí a gastar. ¿Te parece que somos ricos? ¿Qué? Miren nomás, ahora sí salieron los muchos Lego. Por aquí tenemos al menos Simpson. También muchos Naruto Uzumakis. Vean nomás, vean nomás. Pero... Ya gasté mucho, ya gasté mucho. ¿O deberíamos gastar más? Hay muchas figuras, ¿eh? Y miren, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo. Pero una de las primeras colecciones que tuve completas de niño fue este. Nada más y nada menos que los Holocuns de la primera generación. Qué bonitos se ven. Me encanta. Y mi favorito era este. Jabalor y también Gruba. Pero más este, brother. No, no manches. Ay, qué chulada. Y ahora los voy a llevar, no a una tienda, a la tienda de coleccionables. Lo que vamos a ver a continuación es la cúspide del coleccionismo. Esto va a ser épico, papus. Miren, estamos en Collection Inc. Y hay firmas y hay prototipos de figuras. Vámonos por parte. Miren, por ejemplo, estos son tal cual prototipos de figuras. Ustedes saben que hacer un juguete lleva mucho proceso. Que hacer moldes, que ver la calidad del plástico, la calidad de las pinturas, las articulaciones. Y aquí todo. Esto está graduado. Acabo de ver que aquí al lado traen las graduaciones. Entonces, digamos que estos son los primeros moldes, tal cual los prototipos. Ya después van mejorando cosas y ya se hace una producción en masa. Dirían por ahí, no soy perro. Pero guau. Pero definitivamente como el buen ñoño que soy, no puedo evitar voltear la vista hacia las cosas geek. Y empezamos con Adam Driver, Carlos Ren. Cuatro mil pesucos se me hace muy accesible. También por aquí. Para los guismos Birdman. Este también está muy guay. ¿Qué onda? Este está firmado por Iñarritu. Director mexicano, de los tres grandes directores mexicanos junto con Cuarón y Del Toro. Akira Toriyama. 300 mil pesucos me contaron que se vendió este cuadro. Una de las firmas más difíciles de conseguir en el mundo del anime. El creador de Dragon Ball. Para los fanáticos del terror. Karate Kid. Y este que, a ver si no han visto Hotel Budapet, se los recomiendo. Es una gran película. Es todo el estilo de Wes Anderson. Ya ven que se puso como muy trend a hacer TikToks a su estilo. Aquí tenemos su guión autografiado. Y el marco está precioso. Sin embargo, yo sé que están volteando a ver acá. Yo sé. Y vean nomás. O sea, vean nomás. No, por el Doc y Marty McFly. La tabla de Volver al Futuro. Go. Es buenísimo. Miren, aquí encontré una tienda que se llama UDIS Collectibles. Que si bien no tienen a Wolverine, tienen un X-Men que también me gusta bastante. Rogue, Titania, como dirían en la serie. Ya es algo. Si no encontramos Wolverine, podríamos regresar por uno de estos. Pero sigamos buscando. Veinte minutos después. Pues amigos, el momento ha llegado. Vámonos directo con el director de la serie de los X-Men. También productor. También, insisto, estuvo con Doctor West Ninja, Batman, Spider-Man. Al final vamos a traer un X-Men. Porque los mutantes son unos de mis superiores favoritos. Y claro que sí. Y ahora sí, amigos. La Poderosa. Amigos, pues ya se logró. Vean nomás que chulo. Trae su protectorcillo y así. La firmilla. Ya un poco detrás de cámaras, el artista nos contó que además él dibujó el opening de la serie de los noventas. Entonces yo no sé cuántas veces he visto ese opening en mi vida. Y el artista que lo dibujó, aquí estaba. También fue director, productor. Reponía el varo. Decía que ese es ejefazo. Yo creo que a ese ser humano le debemos muchos nuestras infancias mutantes. Aprobado. Y amigos, pues yo creo que con eso concluimos la cacería, el recorrido en la mole. Si se preguntan por qué al final opté por Rogue, es porque aquí justo en Nudis Collective les dijeron Minifix. ¿No has encontrado a Wolverine? ¿Por qué no te llevas este cortesía de la casa? Para que te lo firmen, para que lo disfrutes, para que lo goces. Y me dijeron que pues tal cual aquí el deal es que traen los stickers Estados Unidos. O sea, no el Special Edition, sino como el tal cual el original de tienda. Y dije, pues mira, regalito, eso ya hace que lo atesore en mi corazón. Firma hace que lo atesore aún más. Y bueno, con el sticker de Funko, pues todavía un poquillo más. Muchas gracias por haberme acompañado en esta aventura. Si te gustó el video, recuerda suscribirte, activar la campanita. Y neta, si tienen chance, dense una vuelta por la mole. Hay cosas tremendas, ya vimos las firmas en Collection Inc. Aquí tenemos un chorro de Funkos, pero un chorro de otras figuras. De acción, de actores, de talento, de todo el rollo. Neta, es la mejor convención de coleccionables y cultura geek del país. Así es que si pueden, para la siguiente edición, dense un rol por la mole. Y por cierto, por ahí anduvimos regalando algunos pasos en Minifix y en Nerdeando. Cortesía también de mis amigos de la mole. Así es que sí, ahí estaremos trayendo dinámicas interesantes. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.